Hola amigos. Hola. Me llamo Katia. Y me llamo Onda. Somos estudiantes del Liceo Dachetka donde aprendemos. Disfruta de una estancia bajo el sol en España y el español. Es el trasero idioma más utilizado en el mundo. ¿Quieres hablar español y participar en viajes turísticos? Así que no lo dudes que ven en Dachar y estudiar español. Hoy tenemos para ustedes un reportaje muy interesante de una de las escuelas prestigiosas en Pardubice. Y ahora vamos a pasar la palabra a nuestros compañeros. Buenos días, señoras y señores. Ahora estamos en el frente del edificio del Liceo Dachetka. Vamos a echar una vistación al interior. En este momento estamos en la clase de español. En esta escuela se enseña últimas y de tecnología moderna. Y ahora volvemos al estudio. Seguimos esta noticia y seguimos con el clima en Sevilla y en Pardubice. Aquí en Sevilla hace muy buen tiempo. El soleado y tiempo agradable hace 30 grados. Que tengan un dúo maravilloso y otra vez nos conectamos con el estudio. Gracias nuestra dana por el reportaje. Tengo que decir que a mí el sol me calentó. Hasta en el estudio. Ahora vamos a conectarnos con nuestros compañeros en Pardubice. En Pardubice hoy hace mucho frío. El cielo está nublado con precipitaciones y la temperatura cayó a solo 9 grados. Ahora estamos en el estudio de la escuela que comparte el Liceo Dachetka. Junto con el Liceo Deportivo. Aquí los estudiantes practican activas deportivas y se mantenan en forma. Y volvemos al estudio.